¿Cómo la pasamos ayer en ese lanzamiento oficial del Señor de los Cielos? Dios mío. Oye, qué evento, de verdad, que literalmente parecía que estábamos adentro de un episodio de la novela que va a estar espectacular. Bueno, los protagonistas estaban guapísimos y aquí está un poquito de lo que vimos. El lanzamiento de la nueva superproducción de Telemundo, El Señor de los Cielos, tuvo lugar en el corazón de Hollywood. Y tras presentar un adelanto de lo que será esta emocionante novela, Para sorpresa de todos, el jet privado del Señor de los Cielos pareció aterrizar dentro del recinto de donde bajó el guapísimo Rafael Amaya, protagonista, quien personifica a Aurelio Casillas. Y junto a él contamos con la presencia de Jimena Herrera, quien protagoniza a Jimena Letrán, hija de narcotraficantes, quien a pesar de no estar involucrada en negocios ilícitos, está casada con Aurelio Casillas. Fernanda Castillo interpreta a Mónica Robles, amante de Aurelio Casillas, a quien no le importa llevarse a quien tenga enfrente para conseguir lo que quiere. Y Gabriel Porras, quien hace el papel de Marco Mejía, un policía que se apega a la ley persiguiendo constantemente al Señor de los Cielos. Después de responder algunas preguntas para la prensa, tras bambalinas, en exclusiva para un nuevo día nos comentaron. Pues muy emocionada ya de que comienza esta superproducción, ¿cómo se siente el mero mero? Pues muy bien, muy emocionado ya. El 15, el siguiente lunes a las 10, 9, centro, va a pasar algo espectacular. Vamos a romper récord, van a pasar cosas muy interesantes. Como que este luxito así de sombrerito y cinturón y botas nos late, nos late. ¿Sí? ¿Me gusta mi reinoqueo? Sí, con el acento, mamá. No eres mala, pero te toca estar en la boca del lobo. Pero en la vida real, en la vida real nadie te ve la cara, no eres tan inocentita, ¿no? Ah, no, no, no. Ni este personaje es inocente, la verdad, ella está muy consciente y se le pone al tú por tú y tiene carácter y demás, pero pues le tocó, es hija de un narcotraficante, se casa con un narcotraficante. Oye Fer, tú representas así como que la sensualidad y esa fortaleza que a veces nos cuesta trabajo a las mujeres sacar en la vida real, ¿no? No, esta mujer es muy fuerte, pero lo que representa más allá es la debilidad que podemos tener las mujeres muy fuertes por el hombre que queremos. Entonces, que la que me diga que no ha pasado por eso, miente. Tú representas, guapísimo, esa esperanza, esa luz al final del camino de que el bien sí puede vencer al mal. ¿En la vida real nos tocará algún día vencer a los malos? Obvio, tiene que ser, tenemos que tener esperanza de vida, claro que sí, si no pensamos positivamente, imagínate dónde vamos a ir. Ya de por sí las cosas están muy feas, ¿no? Entonces simplemente vamos a echarle ganas, vamos a ir para adelante y sí creo que se puede. Me gustan esas palabras de esperanza y ya estamos esperando, listos para este 15 de abril, a las 10.9 Centro, esta espectacular novela. Yo desde el 14 voy a estar sentado un poco antes de frente a la cama, frente al televisor mío y esperándolo, porque te digo, pusieron esa pruebita de lo que sería y ya nos captó a todos, a toda la prensa que estaba ahí presente, nos quedamos pegados ahí mirando lo que estaba ocurriendo en la pantalla, ¿verdad?